Música Muy buenos días jóvenes estudiantes nos encontramos hoy día en el laboratorio de Punta Galeta en el Caribe Panameño quiero mencionarles un poquito del laboratorio de Punta Galeta este es el laboratorio más antiguo en el Caribe con que cuenta el Instituto Esmixonia y es considerado como un paisaje protegido Música Hoy día vamos a estar hablando de los moluscos en general dentro del grupo de los moluscos tenemos dos grandes grupos que es lo que nos vamos a concentrar en el día de hoy para Punta Galeta en mi mano tenemos lo que se le conoce como la cambombia este caracol es considerado o le dicen la reina de los caracoles no solo por su tamaño sino por su valor nutricional es muy capturado en grandes partes del Caribe incluido Panamá afortunadamente este caracol cuenta con una veda quiero hacerles algunas referencias con relación al otro grupo de moluscos que se llaman o se consideran el grupo de los bivalvos el gasteropo son animales que tienen una sola concha en el caso de los bivalvos bi significa dos por lo tanto son dos conchas lamentablemente en este caso solo tenemos uno pero imagínense que la contraparte es exactamente igual a esta parte que tenemos acá entonces son dos bi dos y también se llaman almejas específicamente en el caso de los gasteropoos hablando del grupo de estrombus o cambombia como también se le conoce vernacularmente aquí me encuentro con dos conchas que son exactamente del mismo grupo la única diferencia no solo el tamaño sino es el grosor o el espesor de esta parte del animal que se conoce como el labio aquí podemos ver el borde que prácticamente fácilmente con la uña se puede quebrar esto indica que es un animal todavía en proceso de maduración o desarrollo en comparación con esta otra porción del animal que es más engrosado y en esta porción que ven acá tenemos lo que son las líneas de crecimiento cada una de estas líneas si lo cortásemos y lo lleváramos a un microscopio pudiéramos ver entonces la edad del animal contado a partir de estas líneas estos animales pueden llegar hasta unos 25 o 30 años entonces aproximadamente entre 5 y 6 años este caracol está listo para reproducirse este es un organismo adulto que lo podemos encontrar en profundidades que van aproximadamente hasta 20 metros de profundidad en Putacaleta tenemos tres ambientes muy característicos y en cada uno de estos ambientes vamos a encontrar molucos en este momento nos encontramos en el área de la plataforma recifal lo que es la parte más superior de la zona que encontramos en Gareta aquí debajo de mí tenemos unos animalitos bien interesantes unos molucos que se llaman neritas ellos están vivos, ellos viven solamente en esta zona del intermarial a poca profundidad y aquí lo que pueden ver estos puntos blancos que estoy mostrando son los huevos de estos animalitos son herbívoros y son bien importantes para la biodiversidad ya que estos animales raspan las algas que cubren gran parte de este ecosistema todos estos que están aquí que se ven como puntos negros pequeñitos son otro grupo de molucos que están asociados a las raíces de los manglares los encontramos en este momento en el área del manglar específicamente en el mangle rojo y como yo sé que es el mangle rojo precisamente por este tipo de raíces que van directamente y se entierran en la arena y están sumergidas aquí este es el hábitat de otro organismo muy interesante casterópodos que se llaman litorina son estos pequeños animalitos que tenemos aquí ellos no están totalmente super sumergidos otro organismo que aprovecha las raíces del mangle es un tipo de ostras otro bivalvo que está aquí en esta parte vamos a encontrar gran cantidad de ostras y todas están asociadas a las raíces del manglar o sea que si quitamos el manglar no sólo quitamos el manglar sino que quitamos el hábitat donde este animalito este bivalvo puede vivir esta es la parte interna de la concha aquí estamos viendo algo bien interesante esta concha está partida o fracturada esto sirvió de alimento puede ser para un cangrejo o un pulpo entonces estamos viendo que este ecosistema de galetas es un ecosistema sano, saludable donde hay la interacción de varios organismos los crustáceos, pulpos, moluscos que se están alimentando unos de otros galeta es sumamente interesante fíjense en el corto tiempo que llevamos de estar caminando por aquí hemos encontrado ya varias especies de gasterópodos y esto precisamente es por ser un área protegida porque en otros sitios del Caribe muy difícilmente se puede encontrar esta biodiversidad aquí tengo otro gasterópodos este es también dentro del grupo de la familia Strombide se acuerdan el primero que vimos el grandotote, la cambombia este es parte de ese grupo este se llama Strombus raninus aquí pueden ver si se hace un aumento los ojos del animal este animal puede ver en forma de mosaico no es como la visión de un humano pero prácticamente puede ver digamos un poco difuso pero nos está viendo ahí está por ser animales intermariales pueden soportar cierto tiempo fuera del agua así que al animal no le está pasando absolutamente nada por lo que piensan de que está sufriendo realmente no está sufriendo él puede quedar durante el tiempo que está la marea baja sin ningún problema son animales comestibles pero lo interesante de este animalito si puede ver en la parte de arriba está totalmente cubierto de algas y para qué le puede servir eso si yo lo dejo en el fondo desaparece y esto representa un camuflaje natural para el animal y de esa manera pasa desapercibido tanto para nosotros los seres humanos como para sus depredadores naturales como los cangrejos y los pulpos en estos momentos nos encontramos en la zona que se conoce como los pastos marinos en muy pocos metros tenemos tres ambientes bien definidos el manglar la plataforma recifal y en este justo momento tenemos los pastos marinos en los pastos marinos vive una gran diversidad de organismos en mis manos me encuentro otro de estos grandes gasteropos que habitan aquí en esta zona de los pastos marinos este se llama el vaso le dicen vaso mi género es vasum caestum pero generalmente le llaman comúnmente vaso ok aquí pueden ver esta porción que se ve como enrojecida es lo que anteriormente les estaba comentando que es la probócide acuérdense que es como la forma de la trompa de un elefante o más o menos como un carrizo entonces por allí el animal obtiene sus alimentos esta parte que se ve aquí que está como oscurecida que parece como una puertita cuando siente que sus depredadores están cerca lo que hace él que se cierra completamente y queda como si estuviera herméticamente sellado espero que le haya gustado este pequeño recorrido por este paisaje protegido de Punta Galeta donde escasamente metros pudimos encontrar varios animales asociados ya sea a los pastos marinos a el manglar y a la zona de Talacia entonces hemos aprendido parte de la ecología y la biodiversidad que se encuentran estos animales aparte de lo que tiene que ver con la conservación de todos estos ambientes porque son bien importantes para el medio natural los invito a que continúen viendo los vídeos que se van a ir presentando a lo largo de toda esta sesión muy buenos días ¡Gracias! Gracias.